¡Yo! ¡Yo! Maestro. ¿Qué es lo que pasa, pequeño samurai? Maestro, no logro entender por qué los gringos no dejan pasar a los camioneros mexicanos si se supone que hay un tratado de libre comercio. Es muy sencillo, pequeño samurai. A ver, ¿por qué el conejo tiene orejas largas y el toro tiene cuernos? ¿Por qué la vaca es cabrona? No seas bruto, pequeño samurai. Es porque así lo dispuso la madre naturaleza. Al conejo le dio orejas y al toro le dio cuernos. De la misma manera, a los camioneros no les dieron verificación y seguro y es por eso que no pueden pasar. Ah, maestro, ahora entiendo. ¿Es como si querer plantar un buen árbol se necesita una buena tierra? Vaya, pequeño samurai, hasta que le pegaste a una. Maestro, se acercan las navidades. Así es, pequeño samurai. ¿Ya hiciste tus compras y tus regalos? No, maestro. Hay veces que el pato nada y veces que ni agua bebe. No, pequeño samurai, al que veo que nada se le pegues a ti. Mejor vete a seguir leyendo tus cuentos de periquita y déjame meditar. ¡Horah! 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 ¡Gracias!